Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy les tengo otra recomendación para el fin. Les traje estas florecitas y todo para que se relajen con esta gran recomendación. Es una película que me gusta mucho desde hace mucho tiempo. Es una película un poquito complicada por la trama, por algunas cosas que pasan por las circunstancias y es la película de Contagio. Entonces, Contagio fue una película que fue publicada en el 2011 del director Steven Soderbergh. En esta, no sé si le suena un poquito la trama, pero básicamente aparece un virus nuevo en China. Esta es la combinación de un virus de murciélago y un virus de cerdo que pasa a un ser humano. De ahí este ser humano viaja a diferentes partes del mundo, especialmente a Estados Unidos, y de ahí genera una pandemia que ataca a muchísimas partes de la humanidad, causando infecciones severas de vías respiratorias y también algunos síntomas neurológicos. Entonces, vamos a seguir toda esta pandemia desde que aparece hasta que se va expandiendo. Vemos a muchas personas desde, por ejemplo, las organizaciones de epidemiología que van siguiendo al virus, que van sacando la información genética del virus, viendo cómo es que infecta a las células humanas, corren para desarrollar una vacuna, diferentes organismos. Vemos también miembros de la OMS que van a diferentes comunidades tratando de mapear cómo el virus va avanzando y cómo se puede detener este avance. Vemos también, por supuesto, el otro lado a personas que se aprovechan de la pandemia y entonces inventan ciertos remedios milagrosos que venden por millones y millones a muchísimas personas porque ellos están desesperados tratando de conseguir algo que los proteja de este virus. Vemos también cómo muchos países entran en cuarentena y no permiten que la gente salga, cómo esto puede llevar un poco a problemas sociales, al aislamiento, por supuesto, incluso en algunos sitios a revueltas. De nuevo, cosas que nunca he visto, imaginado, ni leído en ningún lado. Es una película realmente muy buena. De todas las películas acerca de este tipo de temas, me parece que es la más científica, la más cercana a la realidad. Te aparece incluso cómo se evalúan las proteínas del virus y cómo interactúan con proteínas humanas, visto justo por científicos que se encargan de virología. Vemos también una respuesta muy humana por parte de las personas y cómo les afecta este virus, cómo mata a los seres queridos, cómo da este miedo intenso y estas actividades para proteger a las personas que más queremos. De la misma manera, es una película muy real porque no todo sale bien al final. Es decir, las personas que estafan a la gente inventando una cura, pues no hay nada que se les pueda hacer porque así es la realidad en la actualidad y en el mundo. No solamente esto, esas personas con curas milagrosas tienen millones de seguidores que los apoyan y que les dan mucha fuerza dentro de este tipo de situaciones desesperadas. También, por supuesto, podemos ver un poco cómo algunas personas que están dedicadas a proteger a una población, también son seres humanos y también ellos sufren y también ellos buscan beneficiar primero a sus seres queridos y después al resto de la gente que vive o que están encargados. No diciendo que esto esté bien, pero puedes sentir el impacto que ellos tienen sobre sus hombros. Además de esto, las actuaciones son realmente muy buenas. Tienen un reparto muy, muy, muy grande porque el protagonista no son tal cual ellos, sino es la pandemia. Entonces vemos esta pandemia vista desde muchas perspectivas y desde muchos puntos de vista. Entre el reparto, nosotros encontramos a Gwyneth Paltrow, que ya desde ese momento sabíamos que iba a ser muy mala para la salud. Tien Jo Chui, Josie Ho, perdón si hay pronunciado mal algún nombre, seguro lo estoy haciendo. Darías Trokows, Matt Damon, Griffin Cain, Lauren Fishburne, John Hawks. Realmente hay muchísimas personas y grandes estrellas de diferentes partes del mundo. Ahora, dentro de las actuaciones que a mí me gustaron más, que creo que venden más el papel y lo que se siente durante la pandemia. Matt Damon, que por supuesto es uno de los que más tiempo tiene en la película, que lo vemos como una persona que es inmune al virus, que se contagió y que no le generó ningún síntoma, pero que tiene que ver y perder a mucha de su familia y por supuesto el riesgo después de querer proteger al resto de la familia que le quedó, a su hija específicamente. Creo que vende muy bien esa ansiedad y esa desesperación que de pronto puedes sentir. También un poco esta sensación de sobreviviente, de por qué yo sobreviví cuando las demás personas no sobrevivieron. Muy buena actuación. También, por supuesto, la de Jude Law, que es justamente el reportero estafador que inventa curas, que al final, bueno, ya les estoy esperando parte del final, pero que realmente se sale con la suya. O sea, que puede, toda la pandemia nunca se expuso al virus, pero generan millones de millones aprovechándose del miedo de la gente. Marion Cotillard, que ella representa justo una doctora de la OMS, que va a un pueblo literal, bueno, a una pequeña ciudad para ver cómo se está esparciendo el virus y todo lo que ella pasa por el miedo que tiene la gente y por la desesperación de que les toque primero a ellos la vacunación. Kate Winslet, como la doctora Erin Mears, también realmente una muy buena actuación de estas personas que están en el frente de batalla atendiendo y explorando e investigando dónde está el virus para tratar de contenerlo y todas las consecuencias que eso tiene para su vida. Y también el actor Chin Han, que es un personaje, por supuesto, asiático, que cuando empieza toda esta epidemia sabe que en su pequeño pueblo, porque está aislado del resto del mundo, así como grande, civilizado, de países inmensos, sabe que la vacuna no va a llegar ahí primero y que van a estar completamente desprotegidos y todos los extremos a los cuales llega para asegurarse de poder proveerle a su familia y a su comunidad esa protección que tanto necesitan al ser una comunidad tan marginada. Realmente esas son las actuaciones que a mi parecer fueron las mejores y que venden muy, muy bien esta película. Ahora vale la pena también mencionar que esto, por supuesto, es una película. Seguramente muchas de las cosas que mencioné les suenan, pero por supuesto es una versión muy dramática de lo que podría suceder. Viéndola otra vez, porque por supuesto la vi para poder hacer la recomendación, en los primeros 40 minutos son súper parecidos a la realidad. Después tenemos que es un poco más dramático, está dramatizado muchas de las cosas que suceden. Además, en la película tenemos un virus, es un virus, no especifican exactamente cuál, pero puede ser influenza, puede ser coronavirus, puede ser algún otro tipo de virus que tiene una mortalidad del 30%, lo cual es una barbaridad, es inmensa esa mortalidad. Por supuesto, actualmente nosotros tenemos una mortalidad del 5%, más o menos, un poquito más, un poquito menos en algunos países, lo cual sigue siendo una barbaridad, pero es seis veces menor que la que tenemos en esta película. El ritmo de contagio, el R0, me pareció que es prácticamente el mismo que tenemos con el virus actual, entonces eso es interesante. Y también nos permite entender y nos permite ver mucho de la respuesta que se tiene, pero de una manera dramatizada. Entonces, aunque sí lo hacen muy bien, por supuesto le agregan así como drama y como cosas que dices, oh, por Dios, no puede ser. Entonces, solo tómenlo con calma, no significa que la realidad sea exactamente como la vemos en esta película, aunque sí tenga o esté bien sustentada en lo que podría llegar a suceder. La película llega incluso después de que ya tenemos algunas vacunas, algunos tratamientos, qué es lo que pasa después. Creo que puede ser también interesante ver con lo que está pasando en la actualidad, cómo va siguiendo la realidad, lo que esta película propuso, lo que esta película mostró ya de lo que podría llegar a suceder. Esta película, de nuevo salida en el 2011, entonces está inspirada un poquito en la epidemia o en la pandemia que tuvimos en 2009 de influenza H1N1, de las lecciones que aprendimos de esa pandemia y de las cosas que tendríamos que estar haciendo a partir de ahora, que aún no las hemos hecho muchas de ellas. Pero bueno, entonces me parece que es entretenida, hay que verla con calma, hay que verla con tranquilidad, de nuevo pensando que aunque se parece a la realidad porque está bien hecha, no es la realidad, es mucho más dramática que la realidad. Muchas de las cosas que pasaron al principio de la película y ya hacia el final serán seguramente similares a las que pasen en la vida real, aunque de nuevo más tranquilas, no tan dramáticas y por eso me parece una buena recomendación entretenida, nos da otra perspectiva acerca de lo que está sucediendo, muy buenas actuaciones, muy buena dirección, una película que realmente me gusta mucho. Ahora, si no quisieran ver este tipo de cosas, ya saben que tenemos una larga lista de recomendaciones para el fin, de cosas más tranquilas, menos estresantes tal vez, menos que ver con la situación actual del planeta y las pueden ver también para olvidarse, para relajarse, para tranquilizarse. Entonces, con esto acabamos el video, espero les guste la película, si ya la vieron, si les gusta, ya que la vean esta vez, déjenmelo en los comentarios. Ah, olvidé de mencionarla, pueden ver aquí mismo en YouTube, se puede rentar y ya la ven. Ahora sí, eso sería todo, muchísimas gracias. Suscríbanse para más recomendaciones de fines de semana y como siempre, ayunas de cambiar el mundo, compartan la información. Gracias. 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 Gracias.